Al final, ¿qué carro elegiste para Marcelo? ¡Oh! Así es, ¿sabes que el día de hoy? Bueno, parte de lo que hice el día de hoy, fuimos a sacar el pasaporte de este buen hombre, porque bueno, ya saben que para esta familia casi no es importante, pero nos gusta viajar. ¡Hola, puños! ¡Hola, puños! Así con cara de, no mames, ya acabó este pedo, y en media hora tenemos que regresar por el pasaporte, y yo, ¡ok! Le digo, entonces vamos a desayunar, y ya estábamos desayunando, hay en Revolución unos tacos que me gustan bastante, y ahí como a cuadra y media de los tacos hay unos, hay unos autos usados, se llaman autos, diga con la madre así y me paré, digo, ya llevo varias semanas platicando con mi esposa acerca de la situación manejo, manejo Marcelo, porque pues en algún momento el güey ya pues va a exigir el aprender a manejar y todo eso, y pues es un tema que también hemos discutido aquí, güey, y dije, ¡ah! pues vamos, vamos a pararnos, güey, ¿no? este, nos paramos ahí en el lote de autos usados, y nos bajamos, y bueno empecé a ver los carros, güey, carros 2017, 2016 y así, 2018, y dije, ¡verga, güey! pichos carros todos bien puteados, o sea, como que la raza les vale madre y me acerqué, me acerco a un, a un neón que me había gustado y me pongo a verlo, güey, y yo, no, güey, está lleno de putazos por todos lados y yo, ¿qué pedo con la gente, güey? me acerco a un Jetta y los vatos, no, mire, este pinche Jetta está con madres, uff, pocos kilometraje 2016 y para su año, tenía como 55 mil kilómetros o algo así y lo empiezo a ver, y yo, ¡verga, güey! o sea, el Jetta era blanco, y la fascia delantera tiene, tiene la fascia de otro color, güey o sea, de otro tipo de blanco y luego la ves por atrás y toda remendada, güey y yo, güey, este carro, le digo, tuvo un putazo de frente le digo, este, ¿qué le pasó, sabes? y el vato, no, 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 aquí los carros nosotros los arreglamos y los tenemos al mero pedo de asillo, güey este está chocado, está chocado, está chocado, está chocado, está chocado puros pinches carros, bien hechos mierda este, yo, no, pues, chido, le digo, ahí si te llega algo pues avisas, güey porque siempre, siempre, raza siempre para comprar un carro siempre lleven a alguien que sabe, güey no es que yo sea la eminencia pero hay cosas que se pueden ver muy fácil, güey como eso, facias cambiadas que están mal pintadas, güey facias que son chinas o taiwanesas que no son partes originales del carro en los marcos del motor también puedes ver si hay algún por ejemplo, si los soportes de radiador están rotos si tiene a lo mejor alguna soldadura de más este, cosas así, güey, ¿no? igual te, pues, asomarse por abajo de muchos güeyes dicen, ah, pues déjame, manejo el carro y ya le digo, pues ya habíamos acabado de salir esa mala, le digo, ah, pues vamos por el pasaporte pues por el pasaporte eh, 10 minutos, o sea pinche pasaporte ya otro pedo con el, con el trámite súper rápido y después dije, ¿sabes qué? este, le digo, vamos a pararnos a la SEAT para ver qué tal pues la Volkswagen es buena pero se me hace que los carros ven un poco caros y la SEAT, aunque son de los mismos siento que tienen mejores precios no sé, pero bueno este, dije, vamos a pararnos a la SEAT a ver qué tal, güey porque, o sea, siempre pensaba en un Ibiza así como que, bueno creo que un buen primer carro podría ser un Ibiza este, ya nos paramos en la agencia y nos bajamos y ya los de la SEAT se acercaron y, pues, ahí tenían, tenían un Ibiza exactamente a la entrada y ya, pues, nos empezaron a mostrar me subí al carro la vieja empezó a hablar un poquito de la seguridad que tiene este tiene unas pinches barras así en Z en las puertas digo, también lo tienen más carros, ¿no? no es exclusivo de SEAT pero es bueno que un carro que no es tan caro tenga ese tipo de seguridad y ya no y que trate de doblar la puerta y yo jajaja y se hágale así y yo, ¿qué? la pinche lámina, ¿no? y no mames la puerta no cedía o sea, acá bien bien Cybertruck bien Tesla Truck y yo, bordo, ¿no? pinche pinche teche mamalona y empezó a explicar lo del motor flotante, güey este, las seis bolsas de aire y yo, ah no mames o sea está bien, güey o sea, se ve bueno el carro y a mi esposa pues le gusta por lo menos tiene razón para que a mi vieja le guste un carro es muy complicado ella es mujer de camioneta, güey y ese carro pues lo vamos a usar aquí para la casa o sea, no es como que nomás lo va a usar el junior, güey también lo vamos a usar de hecho nosotros lo vamos a usar todo el primer año porque vamos a vender la camioneta de mi esposa y yo, ok este y no, pues cuánto cuesta, güey no, pues tanto y le digo y de contado acá full lavada de dinero puro en efectivo billete de 100 pesos 100 tras 100 algunos manchados de sangre y uno, no me dice, este no, un poquito menos y tiene un bono de 11 mil pesos y que tiene seguro gratis y no sé qué yo a la verga yo, qué pedo están rematando carros ok, aquí en la sed y yo, no, pues está bueno y ya nos sentábamos en lo que nos daba la información de qué colores había y la chingada le pregunto oye, ¿cuánto cuesta el modelo que está más arriba? y ¿cuál es la diferencia, güey? que creo que se llama Ibiza Elegance una a una pendejada así, güey este y no, pues que tiene sensores dice, tiene sensores tiene la pantalla más grande este tiene faros de 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 leds y yo, ah, no mames le digo, ¿y tienes uno? y me dice, sí lo tengo ahí atrás y yo, ah, ¿me quieres fornicar, mujer? perdona, aquí está mi esposa no podemos hacer nada o sea, es a porno yo ya la vi no puedo ser partícipe este entonces ya fuimos allá atrás a verlo, güey uno rojo muy bonito me dice, está RIN 17 y la madre, ¿no? y pues el Marcelo así digo, no sabe ni más no sabe ni prender un pinche carro pero estaba así como que a lo verga qué chingo está este pedo y no subía mucho el precio salió como en 303 una madre así, güey digo, sí, es caro, güey pero el carro usado el que el usado que iba a comprar yo estaba pensando en un presupuesto entre 200 y 250 dije, ah, pues por 50 mil pesos más pues uno nuevo yo creo que yo creo que está bien y ya, güey pues viéndole la chingada del vato ah, quiero el rojo y yo oye, güey no te gusta más el grisecito hay un gris que se llama gris magenta ahí en la en la sea muy bonito, güey muy bonito el gris es que es tipo no sé, güey es como un gris grafito pero con un poco de azul más o menos es el de madre y yo digo no te gusta más este, güey le digo a ti que te gusta a ti que no te va a gustar lavarlo digo que se te va a complicar ese pedo como a cualquier adolescente como a cualquier cabrón este qué te parece si mejor agarramos este color para que no lo traiga sucio todo el tiempo ¿no? aparte mira había uno ahí polarizado de un cliente de ellos digo, mira cómo se ve con el polarizado acá ya sabes lavándole el coco bueno para al final al final de cuentas decidir el color que yo quería lo siento el que paga manda este le digo ¿te gusta? sí ¿estás seguro? sí vamos entonces ya nos sentamos seguimos a la vieja lo vamos a pagar en enero ¿cuánto necesitamos para que nos lo apartes? pues que tanto y yo ahí está y muchas gracias vengo por mi vice en enero y así es raza Marcelo ya va a tener bueno es un decir es un decir porque todavía no va a ser su carro este o sea no va con esa intención de ah wey listo wey problema resuelto tienes carro súbete vete bye obviamente no es un proceso de pues primero enseñarle wey que aprenda bien cómo manejar un carro que aprenda cómo arreglar un carro wey o sea que aprenda cosas esenciales que generalmente a todo mundo le valen verga wey para la hora que se presentan esos problemas este pues muchos no saben y sobre todo las generaciones de ahora pues no pero bueno por ejemplo donde está el filtro las bujías este cambios de aceite donde se le mete el pinche líquido para el parabris cómo cambiar un foco cómo descubrir si una si una pinche llanta está mala no sé wey cosas cosas de esas acá todo un pinche todo un desmadre y bueno pues apenas tiene 15 años va a cumplir 16 ahorita hasta agosto entonces no se le puede sacar un permiso todavía si no hasta los 16 y entonces la idea dijimos parte de nuestra de nuestra plática con mi esposa fue eso que ya les había comentado aquí yo les dije bueno si le dije a mi esposa yo creo que si podemos chantajearlo con algo es con un carro le digo nos sirve a nosotros le digo porque así venemos tu camioneta y es como o sea el carro va a estar a nombre de mi esposa de hecho le digo venemos tu camioneta y lo usamos y es un carro en el que finalmente le voy a poder enseñar a manejar a este wey para que no la cague ya acercándose los 16 años a los meros 16 se le paga su curso de manejo vamos y le sacamos su permiso este y todo el desmadre y ya para que para que vaya para que él se vaya fogeando 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 ¿no? que si vamos al Oxxo que si vamos para acá que ya pues vamos a ver este pedo una vuelta en la colonia no sé mamadas así wey sencillas para que se desapendeje esto incluye unas horas previas en simulador la verdad es que yo se lo voy a hacer algo complicado a este wey y pues la parte importante nosotros en ese momento le dijimos que ese carro llevaba un trato un trato muy muy fuerte y dice ah calificaciones y le digo claro le digo y a ver si entiendes esta vez le digo porque las calificaciones realmente no es lo que me importa o sea no es el número le digo pero ahora vas a tener una responsabilidad grande le digo ya sabes las primeras responsabilidades del mundo real el tener un carro el saber que puedes matar a alguien con él o que te puedes matar este tú o que puedes chocar o que puedes irte contra una barda contra una casa digo no sabes las mamás que puedes hacer con ese carro o chocar y matar amigos le digo es una responsabilidad que requiere cierto nivel de maduración y necesito que la demuestre y le digo la única manera que me la puedes demostrar es con la única responsabilidad que tienes que es con la escuela le digo para yo despreocuparme ese desmadre y así tú ya vas a tener tu carrito para ir a buscar a tu novia o a tu novio le digo a quien chingados quieras te quieres volver a cama y a cuir por mi no hay peo pero pues vas a vas a querer tu carrito para pasar por tu pareja para sacar a pasear a las nalgas para sacar a pasear a los pinches cuates pedotes que sus papás no les dan no les dan esta facilidad y ahí lo estuve terapiando el vato dice como que novio uno nunca sabe que en estas pinches modernidades al rato vas a llegar y papá te presenta a mi novio negrón es feliz este y ya así así es como así es como está el pedo entonces realmente no es carro de él digamos que es carro de la familia pero es un carro que va a poder usar él y pues para aprender y ser feliz pues empezar con esta con esta vida de adulto con esta vida Gracias.